Ahora los invitamos a un cambio radical de vida, lejos de la prisa urbana y en un exclusivo lugar del barrio residencial de Sierra de los Padres, con impecable asfalto y gas de red incorporado. Nos sorprende esta espléndida construcción de estilo minimalista, emplazada sobre 800 metros cuadrados de lote. Al ingreso descubrimos un gran living comedor, con vistas al parque trasero y a la piscina, con deck y cerramiento que se desarrolla al frente. Bella y con gran equipamiento encontramos la cocina comedor, con una generosa barra desayunadora. Toalete de recepción, pasillo distribuidor hacia dos amplios dormitorios y baño. Un encantador espacio de reunión al pie de la parrilla externa con vistas a la bella parquización. La propiedad cuenta con cerramientos de primera calidad en DBH, impecable opción con un entorno inmejorable. No deje de concertar su visita, su valor 220 mil dólares. Auspició este segmento Raúl Lafuente, Gestiones Inmobiliarias. Comuníquese al 223-526-7754. Un comentariopecto Raúl Lafuente, Lafuente, Gestiones Inmobiliarias. ¡Gracias!